¡Suscríbete al canal! Bienvenida Tandil. Muchas gracias. Me gustaría empezar hablando de tu libro. ¿Por qué decidiste publicar el libro en un formato diario? Bueno, la idea del diario la empezamos a trabajar con Chirimbote, que es la editorial con la que publicamos el libro. A finales del año pasado, después de ya varios meses de laburo en esta idea de sacar un libro que estábamos teniendo, porque la idea original era la de poder hacer como una recopilación de poesías que yo había escrito durante mi adolescencia. Y después, más adelante, nace la idea del diario por una necesidad mía, más que nada, de que las cosas que yo tenía para contar ahí sean más accesibles. Porque me parecía que, si bien las poesías estaban muy buenas y me gusta mucho escribir poesía, yo quería que, por ejemplo, mi mamá pudiera leer el libro y entender qué es lo que quería decir con esas poesías. Porque sentía que a veces las leía y decía, ay, qué lindo, caro, pero no terminaba de entender qué era lo que estaba tratando de transmitir ahí. Y bueno, entonces, en esta necesidad de que esta información, que es tan nueva y de la que es tan poco hablada, como es la adolescencia trans, pudiera justamente estar escrita en un formato y con un lenguaje que pudiera ser un poco más accesible para cualquiera. Bien. Justamente sobre eso quería preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en haberte criado en Terrillos? Además, sí es cierto que la poesía guarda esta dificultad que es para aquellos que no están acostumbrados a leerla, de repente se hace muy complejo construir algo, ¿no? Entonces, nada, me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido transitar toda tu vida ahí y qué repercusión tuvo finalmente la publicación de este libro en tu vida. Aquellos, ¿cómo respondió la gente? Porque además aparece mucha gente, ¿no? Como por ejemplo la maestra Silvia, etc. No sé si alguno o alguna de ellas lo recibió. Sí, yo viví en, como cuento en el libro, viví en dos pueblos en Entre Ríos. Primero hice toda la primaria en Viale, que es un pueblo de 10.000 habitantes, y después en Diamante, que es un pueblo de 20.000. Y nada, qué sé yo, fueron, son experiencias que están súper escritas en el libro, me parece. Con respecto a la repercusión, nada, el libro lo publicamos hace muy poco y yo he vuelto muy poco para Diamante. Ni hablar, Viale, porque en Viale ya no tengo ni familia, ni nadie a quien ver. Quiero creer que Silvia no encontró el libro todavía, no sabe que hablé de ella en un momento y que la nombro. No sé si alguna vez lo va a hacer. Me gustaría poder tener una charla con ella. Y de hecho, uno de los pequeños sueños que tengo también es la de algún día poder volver a ese pueblo y a esa escuela especialmente. Y nada, hay que ver qué onda y caer con el libro, es decir, miren, tomen, aprendan, lean, miren lo que pasó. Sí, pero más allá de eso, nada, me parece, sí ha tenido como una repercusión en Diamante, en el otro pueblo, como bastante hipócrita, me parece, porque, nada, jamás se me dio bola prácticamente a lo que yo hacía. O sea, ahí hubo lo que hacíamos con mis amigues, o a las obras que armábamos, o a los eventos que hacíamos. Muy poca, nada, como que muy poca gente iba a vernos y nos bancaban lo que hacíamos. Y ahora que yo saqué el libro y de que, no sé, tiene un poco más de repercusión, el Consejo Deliberante lo consideró como de interés cultural, sin haberlo leído, si quiero, sin tener idea sobre lo que hablaba. Pero porque, nada, les conviene, les conviene, ¿no?, decir, ay, sí, nosotros apoyamos a nuestra escritora local. Pero la verdad es que en el momento ese no fue el caso. Y es eso lo que sucede. Me parece súper gracioso. Pero, nada, no tengo mucho interés de volver tampoco. Bien. Que es algo en realidad que suele pasar con las disidencias, ¿no? En esta época es como políticamente correcto darles como un espacio ahí, bueno, los nombramos. Te bancamos. Sí, les aprovechamos. ¡Qué bueno! Y después, ese espacio no está realmente. Es decir, no te interpelaron, vos no pudiste ir a contar cuál fue tu experiencia, así como estás haciendo ahora. Sí, algo que me interesa es esta cuestión que vos decís de la escuela, ¿no? Y que nombraste de la infancia trans y la adolescencia trans. Como docente, digo, es algo que está en total desconocimiento. Hay un capítulo que me parece reinteresante, que es la cuestión del orgasmo trans. Si querés contarme, si podés contarme un poquito más de esto. Porque me pareció muy interesante y es algo que está totalmente descontemplado, digamos. Porque la verdad es que nunca lo charlamos. Cero. Sí, el orgasmo trans y especialmente, nada, orgasmo trans, orgasmo adolescente y también orgasmo adolescente escrito desde una perspectiva adolescente, ¿no? Porque, bueno, sobre orgasmos adolescente y sexualidad adolescente hay un montón, hay novelas y películas, pero siempre casi desde una mirada adulta y casi morbosa incluso. Y nada, y ese escrito, el de un orgasmo trans adolescente, lo hice a los 16 años, de hecho. No, perdón, a los 17 años, y era esta necesidad de hablar un poco sobre esto que me estaba pasando, ¿no? Y cómo también dejar registrado y en palabras esto de lo que a mí nadie me estaba contando y lo que yo no había leído en ningún lado y que lo estaba viendo en carne propia. Y por primera vez, como experimentándolo yo sola, dándome cuenta yo sola de que, por ejemplo, las hormonas cambian un montón, el orgasmo y cómo sentimos, digo, la terapia de reemplazo hormonal. Y cómo es reloco, cómo un genital puede pasar a sentirse tan distinto siendo lo mismo y teniendo la misma forma de siempre. Y también explicando las similitudes entre ambos aparatos reproductivos y por qué es posible que hoy haya una... De que hoy sea una posibilidad la cirugía de resignación genital, por lo menos para las mujeres trans, y que sea tan... No sé si tan fácil acceder a ella, pero de que no sea una cirugía tan complicada que nadie puede hacer. Esas similitudes, ¿no? Y cómo tratar de empezar a explorar eso, como ese deseo de empezar a ver eso y hablar de eso y dejarlo registrado. Y, de hecho, es un escrito al que trato de volver siempre y al que, de hecho, en el que me quiero basar también para hacer lo próximo que quiero escribir. Porque me parece esto, me parece súper necesario retomar esta idea de que nadie habla de nuestro deseo. Nadie se pregunta qué es lo que deseamos, nadie se pregunta cómo amamos y cómo sentimos, nadie o muy poca gente realmente nos desea. Y, nada, y seguimos siendo... Y esto tiene que ver también directamente con que cada 96 horas se mate a una traba, o por lo menos de las que están registradas. Porque hay un montón de travestis y transfemicidios que no se registran. Y también tiene que ver directamente con que haya tantos travestis sociales, ¿no? Y también tiene que ver con que el Estado nos desampare. Y me parece que todo tiene que ver con esto de que la sociedad no nos desea, y cuando nos desea, nos desea en secreto, y nos desea para la clandestinidad, y nos obliga a mendigar a nosotras, amor, en esa clandestinidad. Y me parece necesario explorar eso. Y, nada, tiene todo que ver ese escrito también con lo que quiero hacer ahora. Así que vas a continuar como escritora, ¿no? Sí. Genial. Sí voy a retomar esta cuestión del secreto, ¿no? Porque es algo que la representación cultural nuestra siempre ha sido, el secreto, la oscuridad, siempre se nos asigna eso. Y hay una temática que aparece mucho en tu escritura, que es lo monstruo, ¿no? Lo monstruo en un primero con una connotación negativa, y después lo reivindicás, en cierto sentido, lo resignificás. Que, obviamente, también viene de la mano de la tía Susi. Sí. Así que me gustaría que me contaras un poco sobre la figura de lo monstruo, y también sobre Susi, si la conociste, qué relación tenés con ella, cómo llegaste a su escritura. Sí, en realidad a Susi, estamos hablando de Susi Schock, la escritora y poeta trans, a quien amo, por supuesto, y a quien, de hecho, le dediqué el libro, junto con Camila Susa Villada, y Bjork, y mis papás, y Carolina. Me la recomendó un amigo, un día me trajo, tenés que leer a esta piba y a lo que hace. Era el poemario transpirado, y lo leí y efectivamente me voló la cabeza. Y especialmente este poema, que es uno de los más conocidos de ella, que es el reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y siempre me generó como mucha contradicción, mucho ruido, esta idea de ser un monstruo, porque yo tenía 16 años y yo no quería ser un monstruo, y no quería, como que me costaba mucho esta idea de tener que pensarme así. Porque nada, como adolescente, como persona trans, como cualquier persona que está creciendo en este mundo y en esta sociedad, no querés ser el monstruo y la persona marginalizada y por fuera de los márgenes de la sociedad, querés estar incluido y ser amado, y como que nos venden eso, de que si sos normal, serás incluido en la sociedad y serás amado. Y nada, me costó mucho entender de que para esta sociedad, haga lo que haga, y no importa lo mucho que intente encajar y entrar, siempre voy a ser el monstruo. Porque ellos han, nada, han dictaminado que lo trans y todo lo que yo soy es efectivamente una monstruosidad, que podrá ser una monstruosidad linda, podrá ser una monstruosidad que tiene las cualidades que a ellos les gustan, porque soy blanca, porque soy flaca, porque me veo linda, soy hegemónica, soy femenina y no se me nota lo trans, entonces tiene esa hegemonía que a ellas les gusta y les hace, les parece como exótico y fácil de vender y comprar, pero al fin y al cabo soy una monstruosidad. Y eso no se lo olvidan ni ellos ni yo. Entonces, reivindicar eso, ¿no? Decir, sí, esto es lo que soy y seré lo que tenga que ser y me amaré y me abrazaré en esta monstruosidad que este mundo me asignó, ¿no? Que también lo relaciono mucho con mi apellido, porque mi apellido Unrein en alemán, que es el idioma de donde proviene, significa sucio. Y me gusta eso, como de reivindicar mi suciedad y mi monstruosidad. Sí, así empezó como ese proceso. También como en esta crisis como de querer ser la más linda, la más inteligente, la más todo para que se olviden de que soy trans, de que por favor se olviden de esto, que es como este gran defecto que tengo, que la sociedad todo el tiempo me está recordando que está mal. Y no, y decir, ya está, ya fue esto, seré lo que tenga que ser. Si el mundo en el que vivo me va a pensar como un monstruo haga lo que haga, entonces monstruo seré, ¿no?